Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Específicas que ayudan muchísimo a la seducción y a la conquista Tal como lo dije en el video para las mujeres Seducir es poder infiltrar en la mente del otro Y convertirte en su fantasía Ya que generalmente cuando nos enamoramos de alguien No es en la presencia Es en la ausencia Es en la añoranza Es en extrañar Vamos a comenzar con lo más básico Respeta lo que ella es No trates de cambiarla No busques una mujer para que luego contigo Se vuelva tu compañera de deporte Si a ella no le gusta el ejercicio Tienes que respetar eso Si ella es bajita No le digas que te gustan las altas O al revés Hay hombres que creen que llamar la atención de una mujer Es decir, le encantan las mujeres de cara lavada Cuando ella se arregló ese día para verte Siempre he dicho que un hombre que huele bien Se ahorra mil palabras Si vas a ir a buscarla después de un día de trabajo Llévate una camisa Fresca, limpia Porque el olor a sudor A que todo el día estuviste moviéndote de un lugar para otro No es muy delicioso que digamos Y si puedes darte un regaderazo Mucho mejor No exageres en la colonia Es lo mismo Si vas a oler a taxi Cuando te metes y huelen como a ese perfume Que le ponen de lavanda Lejos de atraerla hacia ti La vas a empujar Un poco de perfume nada más Las mujeres también nos fijamos en su aspecto Trae bien tu barba Limpio tus dientes No uses una camisa toda desteñida Una playera que usas para salir a hacer ejercicio O sea, no tiene que ser ropa nueva Pero limpia Ahora, algo muy importante Y se lo digo a todos los hombres Que les doy sesiones de Skype No trates No trates esa noche de tener intimidad con ella No hables de sexo toda la noche No trates de besarla toda la noche Si es verdad que hay parejas que se conocen Esa noche tienen intimidad Y luego se casan y son felices Pero en lo general A las mujeres se nos tiene que Prender ese switch del deseo También a llorarte Entonces date a desear Y además para una mujer es muy molesto Que toda, toda la cena Estés tratando de tocarla Estés tratando de abrazarla Estés tratando de besarla Te ves como muy urgido Muy necesitado Tampoco hables de tu situación económica Toda la noche No le tienes que decir Que no puedes pagar las tarjetas Ni tampoco le tienes que decir Que eres el hombre más rico Y que cambias tu coche cada tres meses Sí se puede hablar del trabajo Pero como que no es importante para ti Sino conocerla a ella Ahora, hombres, caballeros Invítenla Aunque sea esta primera salida Y después como ustedes se pongan de acuerdo Es personal Pero cuando los hombres le dicen a la mujer Tuyos son 70 pesos Más la propina Yo les voy a decir nada más una cosa No es porque la mujer no pueda ir Y salir a comer ella sola Y pagar su cuenta Es porque es un acto de caballerosidad Y nosotras estamos viendo Cómo se comportan Además, si es por el gasto Invítala a un lugar Que sea bonito, creativo No tiene que ser el restaurante Más caro del país Donde tú sepas que van a tener Un ambiente íntimo Y que la van a pasar bien La mujer también invierte Para salir contigo Invierte en maquillajes Invierte en su peinado En el tinte En el vestido que se va a poner En su depilación En el salón de belleza Y si te gusta salir con una mujer atractiva Hazla sentir como una dama esa noche Y si no, no la invites Algo que es bien importante Que entiendan Igualito que las mujeres No es no Si ella no quiere estar contigo esa noche Si ella no quiere volver a salir contigo Si ella no quiere estar contigo No es no No insistas No porque la estés tratando de seducir Toda la noche y convencer La vas a hacer cambiar de opinión No se emborrache en hombres Porque no hay cosa más feo Que salir con un hombre sobrio Y despedirte de un hombre borracho Intenta Pero no ruegues Seduce Pero no seas agresivo No la llames al día siguiente Cinco veces Para decir lo feliz que eres Pero si llámala para que sepa Que te agradó salir con ella Y espérate una semanita Para la siguiente cita No hagas plan inmediatamente después O sea, si saliste el viernes Puedes mandarle un mensajito El sábado en la tarde Algo corto y bonito Como me la pasé increíble anoche Pero no la invites a salir esa noche O el domingo O el miércoles Espérate a la siguiente semana Si tienes intimidad con ella No olvides la llamada del caballero Al día siguiente No importa bajo qué términos No importa si no van a tener una relación formal Pero esa llamadita ¿Cómo estás? No prometas Lo que no vas a cumplir Las mujeres no somos tontas Y empezamos también a calificar a los hombres Materia en serio Materia no en serio Igual que ustedes Cuando con una mujer dicen Materia para casarse y no casarse Nosotras podemos hacer lo mismo Entonces si quieres que te respetemos Tú también respétanos Déjala ser ella Si de pronto comienzas a salir Y te das cuenta que no se combina muy bien No la critiques Pero aprende a amar lo que ella es Porque así ella va a amar lo que tú eres Y no va a tratar de pulirte De cambiarte De que te conviertas en otro hombre No le enseñes a todas las mujeres monumentales Que sigues en Instagram Yo sé que es muy común en los hombres Pero a ella no le va a gustar Que le enseñes que verdaderamente Estás loco por esa chica de curvas peligrosas Y menos que la compares No hables de tu sexo No digas que son unas locas todas O tampoco digas que tu anterior novia Era Miss Venezuela No es necesario Es verdad Como decían las abuelitas Un caballero no tiene memoria Y no tienes que platicar Que con esa hiciste eso Que con la otra Que la otra te robó Que tú eres irresistible Porque también dicen Dime de qué presumes Y te diré de qué careces Hazla sentir valiosa A las mujeres nos encantan los hombres Que nos hacen sentir importantes Que respetan nuestro trabajo Que respetan nuestra vida Que nos admiran también Si tú ganas más dinero que ella Es que te des cuenta Que su trabajo y lo que ella hace Es igual de importante que lo tuyo Sí es verdad Que nos gustan los hombres muy masculinos Pero con ese toque de energía femenina Esa ternura Que eres capaz de ser amoroso De decir cosas lindas No toda la noche Déjala que ella vaya a ti lentamente A su propio tiempo Si ella te nota Ansioso Angustiado Va a comenzar a tener El poder de esa relación Y un día te va a decir sí Y otro día te va a decir que no Y te va a mantener En una montaña rusa emocional Porque tú lo estás permitiendo Ahora ojo Si ustedes ya tienen Una relación estable Con una mujer No se trata De que comiencen a cambiar Ese ritmo bonito Que ya tienen Porque les puede salir Contraproducente Se trata Si estás comenzando Una relación La mujer está muy difícil No te vayas encima de ella No la presiones No la trates de convencer Que tú eres el hombre Ideal para ella Si te pide tiempo Dale su tiempo Y deja que ella Regrese a ti Y no seas tan fácil tampoco Si ella te abandonó Si ella te dejó Si ella no apreció Todo lo bueno Que tú eras En su vida Tendrá que darse cuenta Y nuevamente Solamente La ausencia Nos hace valorar A la otra persona El amor Tiene que ser divertido Si ya te duele Si ya te angustia Si ya empezó Con esa sensación De que ella Está saliendo con otros De que no te valora De que no te contesta Es para que pongas Una pausa Eches para atrás Y valores Si vale la pena Seguir con ella Las mujeres necesitamos Sentir tu dignidad Tu determinación Y tu fuerza ¿Te imaginas a James Bond Llorando con un pañuelo Rogándole A una mujer Que por favor Hazme caso? Yo creo que no No le preguntes Si puedes darle un beso Dale un beso Si ella se retira Es que no lo quiere Y no insistas Pero si ella lo permite Es que sí Tiene ganas de besarte Los besos se roban No se suplican ¿Cómo pasas De ser un macho beta A un macho alfa? Primero que nada Las mujeres Somos todo oídos Nos encanta oír Que nos digas cosas No mientas No tienes que decir Que la amas Si no la amas Pero si la amas Díselo No todo el día Diez veces al día Porque pierde su fuerza Pero dile ¿Sabes qué? Te amo Te quiero muchísimo Ahora Algo que yo les quiero decir A todos los hombres De todas las edades Que un hombre infiel No es sexy Y volvemos a lo mismo Entra en el cajón De material No en serio También nosotras Tenemos nuestros miramientos Porque para nosotras Un hombre Que sale con una Y sale con cinco Por este lado Nos hace ver Que es muy inseguro Y que no tiene el coraje Para amar a una sola mujer Un hombre macho alfa No es el que hace feliz A cien Y medio feliz Sino el que puede Hacer dichosa A una Cuando un hombre es infiel Estando feliz con una mujer No es tanto por las otras Sino porque es un poco adicto A esa adrenalina A ese rush Y demuestra en ti Poco autocontrol Porque si estás con una mujer Y no le quieres ser fiel Y no están En una relación abierta En que los dos son conscientes Que son las reglas del juego ¿Qué haces ahí? ¿Por qué le haces perder su tiempo? ¿Tú crees que ella No puede encontrar Un hombre Que la adore Que se comprometa Claro que sí Entonces tú le estás quitando Esa libertad Si no eres feliz con una mujer Si necesitas 20 mujeres Está con 20 mujeres Sin engañar a ninguna En una relación de infidelidad Ninguna de las dos partes Gana El que es infiel No conoce el placer Y la sensación De entregarse a una mujer Siempre está Diversificando la energía En el celular Con otras tres Esto crea en ti Un estado de ansiedad Que quizás en ese momento Tú lo traduces Como emoción Pero que afecta En todos los aspectos De tu vida No conocen Lo que es la entrega No conocen Lo que es la sinceridad Y siendo sinceros Nadie puede hablar De lo malo Que es una relación monógama Si no la has vivido Primero vívela Y di No me gustó Porque la intimidad Cada vez mejora más Hay más confianza Hay más entrega Tú eres más libre Emocionalmente No estás viviendo A través del celular Siempre Siempre Y esto también Se lo digo a las mujeres Va a haber otra persona Siempre va a haber Una más guapa Más fea Más chaparra Más pobre Más rica Si es por cambiar Siempre hay otra persona Pero cuando estamos Con alguien Es por lo que Esa persona Significa en nuestra vida Lo que esa persona Nos aporta A nuestra vida Lo que nos hace sentir Si hay una mujer Que hace de ti Un mejor hombre Esa mujer Vale la pena Puedes andar Con tres más Pero si no logran Ese sentimiento En ti Siempre te vas a sentir A medias El amor También lleva compromiso Y honestidad Si no No es amor Y un macho alfa Lo han pintado Como un hombre Que anda con una Que anda con otra Que seduce Pero ese es un pata No es un macho alfa Si eres infiel Y no puedes dejar de engañar Es porque eres adicto A esa adrenalina Que sientes Cuando estás ligándote A otra persona Vale la pena Que lo revises Para mí La infidelidad Es rendirte Antes de experimentar El verdadero amor Y vivimos en una sociedad En que el ser infiel Sobre todo Para los hombres Se ve como algo muy común Hay hombres casados Que tienen novia Amante Amiga cariñosa Y aparte a la esposa Y yo creo que no hacen feliz A ninguna de estas mujeres Y lo más probable Es que tengan Un futuro de mucha soledad Y que no sepan Lo que es Ser amado profundamente Ni amar profundamente Si es verdad Que hay muchas mujeres Interesadas Lo hay Pero también Hay hombres muy interesados Si tú lo único Que buscas en una mujer Es que le quede bien La minifalda Es que parezca Top model De que esté preciosa De que pese 20 kilos Pues mereces una mujer Que esté preocupada Solamente por lo que tú Tienes en la cartera Dando y dando Y es un acuerdo Que me parece justo Pero si quieres Que valoren tu vida Si quieres tener una mujer A tu lado Que te ame Que te cuide Que te quiera Arriba o abajo Porque el mundo da vueltas Y al final Cada quien queda en su lugar Gánate su respeto Y su amor Tampoco seas El amigo buena onda El que si te dice A las 3 de la tarde Oye quiero que vengas A mi casa A sacar la basura Vas y la sacas Oye quiero que vengas Los martes A pasear a mi perrito No Un macho alfa Invierte en la mujer Que ama En una No en 20 mujeres Ni emocionalmente Ni económicamente Si ella te dice Quiero que me invites A comer A mí A mis amigas Y a bailar Y tú pagues Toda la cuenta Eso no lo tienes que hacer La puedes invitar a ella Pero no a todo su grupo Y más Si eres un hombre Que trabaja Y que se esfuerza Y que tiene que pagar Sus cuentas Y su renta El macho alfa No alardea Sus triunfos Su salario La marca de su coche Después de todo Amor Dinero Y cuidado No pueden ser disimulados Algo muy importante Es que no exageres En los halagos No estés toda la noche Es que me muero Es que me arranco Las venas No Porque luego No te lo va a creer Y una mujer piensa Seguramente Es su táctica Y es lo que Le dice a todas las mujeres Cuidado con tu postura No estés jorobado El macho alfa Tiene un gran sentido Del humor Y es interesante Se puede reír También de sí mismo No se toma tan en serio Claro que busca Una mujer Que le atraiga físicamente Pero también Se siente muy seducido Por su cerebro No anda buscando Una chavita Porque el macho alfa No necesita Una niña Que pueda manipular Se siente cómodo También estando Con una mujer A un macho alfa No le importa El pasado De una mujer No le preguntes Con cuántos hombres Ha estado ¿Qué te importa? Con cuántas mujeres Has estado tú ¿Se lo vas a decir? ¿Le vas a decir la verdad? Creo que esas cosas Son íntimas Y cuando una persona Comienza A contarte Esas partes De su vida Es porque Ya hay Una intimidad Y una confianza Tienes que hacerle sentir A esa mujer Que la amas Pero si ella No te ama De vuelta Si ella se porta mal Contigo Grande la puerta Te quiero Pero me quiero más yo Y la verdad Es que no se nace Con la autoestima Aprendemos A querernos Y a respetarnos A veces Vivimos Ciertas situaciones En la infancia Que nos timan El amor propio Nos sentimos inseguros Pero es algo Que podemos Volver a recuperar Cuando somos conscientes De nuestro pasado Si te gustan Las mujeres complicadas Las mujeres que te rechazan Las mujeres que no te tratan Como tú mereces Hay que revisar atrás Hay que ver Qué pasó atrás Hay que ver Tus otras experiencias Y son parecidas Unas con las otras Y siempre Cuando te ves rechazado Es cuando te sientes Enamorado de esa mujer Y si traduces El rechazo Como amor Si te rehusas A ir para atrás Es muy Muy poco probable Que puedas avanzar E ir hacia adelante Si lo único Que te atrae De una mujer Es su cuerpo Puede ser Que estés Con las mujeres Equivocadas Te pudieras sorprender De lo vivo Que te pudiera hacer sentir Una mujer Que quizás No es la que sea De tu tipo Atrévete a tratar Otro prototipo De mujeres Que salgan Del esquema Que siempre Te has puesto Mentalmente Porque eso Te limita En encontrar el amor No le mientas Nunca a una mujer Si tú quieres Tener intimidad Con ella Hay muchas mujeres Que también Van a aceptar Tener intimidad Contigo Sin compromiso Y no es necesario Que a una le digas Quiero ser tu novio Te quiero para en serio Cuando lo que tú Estás buscando Es una noche También hay muchas mujeres Que lo único Que quieren de ti Es una noche Cierto que la atracción No es una elección Pero tendemos A sentirnos Atorados Con ciertas personas Que tocan fibras En nosotros Ya establecidas Emocionalmente Y psicológicamente Y no es que tengamos Tan mala suerte En el amor Es que nos ponemos Como de arco Para que nos metan gol Y finalmente Sé tú Si tú Cuando sales Con una mujer No te sientes libre No te sientes A tus anchas No te sientes Un hombre sexy No te hace sentir Grandioso Incluso importante En su vida Vale la pena Que veas Si quieres estar ahí O no quieres estar ahí No ruegues No supliques No te inquies No la llames Doscientas veces Porque la doscientos Uno Ella va a cambiar De opinión Y finalmente me va a decir Que si me quiere No funciona así Las mujeres también Podemos jugar Con los sentimientos De un hombre Y así como hay Alacranes También hay alacranas Pero solo si tú Lo estás permitiendo Hay un momento En que hay que decir Hasta aquí Ya no más Conócete Ponte un límite Si en determinado tiempo Ella no sale contigo No te contesta Yo creo que el mensaje Está claro Mis queridos amigos Los quiero muchísimo Muchas gracias Por seguirme Y a todos los que han tenido La confianza Para llamarme por Skype De verdad Los quiero Los admiro muchísimo Y los respeto aún más Muchas gracias Buen camino Amor Como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se bosque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche No hay dos en la vida Gracias.